Vamos a ir a por otro mamasado por la tele, el tanque ha pasado por delante Cervera, ni puto caso, un talibán ha muerto a manos de este tanque, tanque del hoy, el talibán va con B. ¿Para qué sirven los médicos? Pues en este juego los médicos es un rol importantísimo, es muy necesario porque tiene que estar en el pie de batalla para levantar a sus compañeros. Este hombre pues está descubriendo un nuevo rol dentro del rol, no lo entenderéis nunca, jamás. Vale, ojo, tanque, 76, ojo tanque, ahí va pirat, ahí va pirat, pim, in the fucking ass, biche, uh, 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 uh. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! 76, gocha. ¡Ay, ay, ay! Adiós, Kender, ahí vos, ahí vos, ahí vos, ahí vos, Anomi. Siempre se ha dicho que Ripley Collins Siempre que miras atrás está defendiendo Siempre 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 que miréis atrás Ripley Collins está defendiendo O sea, se está yendo ahora mismo a Londres A montar un Gary Por si cayese Francia Mira, 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 mira Todos callaicos ahí Los bobais que viene Los bobais que viene Aquí me quedo diciendo Por Dios que salga ya el antitanque Ojo 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 Tira aquí Elche diciendo Bueno, voy a ver si ahora Escoso las partes de mi keko Y puedo hacer un nuevo squad leader Hay Dragon Dragon ahora mismo Tiene el ojete Mira, mira, mira ¡Sí! ¡Holo! Adoro este juego, tío Adoro Adoro Y es que encima al pobre lo matan ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Que se ha Se ha librado Fanegas se ha metido en el edificio, señores ¡Ay, no! Ya, 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 ya Relájate Schneider y Sienky Amigos del mismo árbol Sienky está ahí Vamos, behind the musgo Tiene aquí Su compi ¡Ay, Sienky! ¡Ay, Sienky! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! Pero What the fuck, tío Es que Me encantan, tío Me encantan estas cosas random Que pillamos Hay un grave problema En San Marí Eglis Con la ocupación Pero se resuelve Muy, muy rápido Con cosas así A mí no me gusta El uso de la fuerza Para desalojar Pero ¡Mira, mira cómo oye! ¡Mira cómo oye! Bueno, y aquí tenemos a Wolfgang Sievers Llevando el antitanque A más no poder Que es, pues Al HQ Camping Tank Vamos a ver A Ulrich Recarga ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Dale lo que es suyo! ¡Pam! ¡Ale! Dios le da Lo que es de cada uno Pira de entre las panojas ¿Eh? Muser Enzoa Enzoa ya no Muser ha escuchado Muser sabe Que tiene algo Mira Behind the corn Y Anomi Anomi Llego también Behind de 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 cereal Mi keko Y llego Enfrentados Sin saberlo Algo se le huelen Aquí Estos dos son perros viejos Aquí Aquí Huele a macho Mi keko dice Debe de ser un tufo Que trae el aire Pero llego Está escuchando Opi Y se acerca Ha quitado Garry Llego en peligro Llego a nomir Pero ha quitado Opi Y han tirado Un consolador El consolador Definitivo Está cayendo Cerca De ningún lado De defensa Flexo Lleme la mente Te van a dar Por detrás ¿Eh? Flexo Lo ha escuchado Flexo Lo ha escuchado Flexo Lo ha escuchado Ahí va Contra Shnaida Contra Shnaida Encontronazo ¡Ay por Dios! ¡Pero miren atrás! Ahí 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 Bueno Pues ya estaría Como iba diciendo Antes Un médico Tiene que estar Siempre cerca De su escuadra Porque de esa manera Podrá salvarlos Claro Bueno Como iba diciendo Entonces El rol de médico Es esencial ¿Vale? Así que siempre Que os pongáis de médico Lo mejor que podéis hacer Es darle al F4 Por favor Que este Que este médico Lo levante otro médico Anomi Bueno Ya no Ya da igual Anomi también El chip Pues también Como digo Va cerca de su médico De su escuadra Para poder levantarlos Es Bueno Pues esencial En una patrulla Desde luego Ha matado A todos los arbustos Que existen A todos Ahí va Duque de Alba No Ojo No, 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 no No Pero bueno Junto ¿Se darán cuenta? O no No se van a ver Ya están capturando El último punto Pero es que Ahora sí Justo Ahora sí No Mal tiro ese Vamos Oh Uy, casi Topo Fuera Hiko contra Perico Hiko contra Perico Veteranos Veteranos Del competitivo Hiko no Mir Pero esto lo soluciona Houterslayer O alguien se ha cargado a Perico No sabemos quién es Pero alguien lo ha matado Creo que ha sido Duque de Alba Musen acaba de matar Al señor Más defensor Del mundo Lo que es capaz De hacer el humo Mantenerte a salvo Durante unos segundos Ahora En cuanto Selu Cruce esto Morirá Le tira a Kender Unas granadas Para que George Uy, George ya no se ha librado Seguramente esté un poco herido Puede ser Ahí va Kender Ahí va Kender Vestido de De Tampax No lo ha matado Se lo puede quitar en su cara Se lo ha quitado en su cara Anomi Pero os lo ha quitado Os lo ha quitado Os voy a montar otro Verá el tanque Al tal Wolf Sí, lo ha visto Sí, lo ha visto Lo ha visto Grandmow Practicando achomunismo A 300 metros Puede clasificarse Flexo Flexo buscando en el hueco A Grandmow No, no hace eso Hola Hola ¿Qué acaba de pasar aquí? Ojo que puede ser Que pierdan, eh Puede ser que pierdan Batería Y habría partida En San Marí Eglis De nuevo Viene al rescate El Panzer Hostia Y Pirat Se ha librado De todo eso Que ha caído En un segundo, eh Adiós Hopi Ay Todo el daño Ya está hecho Adiós Pirat Nada Vaya limpieza El FM For the win With the tank, eh A tope Davy Viene de Kansas Davy lo han dejado Aquí en mitad La batalla Él solo quiere Bueno, pues Saber como es la vida En una granja En Allá en sus tierras Pero se encuentra En primera línea Contra los alemanes Davy quiere mantener La posición Que su Oficial Le ha dado Así que veremos La vida que le espera A Davy Podrá procrear Con Con la pequeña Teresa Que es la hija De los vecinos De su edad No No va a poder ser Jamás fue posible Y por eso Un señor no verá Este vídeo Porque no llegó a nacer Ahí va Satchellandia A tope Quitando Opis Se mete al punto Wolfrey no le puede Hacer nada Los LCM Se pasean Como les salen Los cojones Drifting Encaramesi 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 Alguien ha comido Ahí granada De postre Perico iba a poner algo Hostia Bien Duque de Alba Que lo protege El señor No Pobre duque Joder Cada vez que lo enfoco Un tal Iván O un tal Iván Supongo que será Ese juego de palabras Está aquí de nuevo Behind the musgo Luxur Oliendo El romero Diciendo Aquí huele también A sobaca Eva Doctor Zaus Nada Buscando Los a huesos ¿Dónde estará? Behind the musgo Escopetazo Disappear the enemy Escopetazo Disappear the enemy Doctor Zaus Disapparing Everything is going A tomar por culo Este hombre ¿A dónde dispara? My bike Buscando de nuevo A un tal Iván My bike Creo que es Perro viejo ¿Hola? ¿Mike? ¿Hola? 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 ¡Parao! ¡Hostia! ¡Qué grande! Mike Mike ¡Qué grande Mike! Sí señor Grabado está ¿Eh? Bueno Ahora sí que los azules Ya están dentro ¿Por qué siempre que a punto Muere alguien Coño? Esto ya tiene pinta De que Fomare Ya van tomando Hay mucha cantidad De azules En el punto Y fuera Esta avalancha Que llega Me parece Desde ese Gary De allí Creo que no va a ser En off Vamos a ver Mike ¿Qué cosa librado? Duque de Alba Incumpliendo Las reglas Y matando gente Ojo que pudiera ser Que lo pusieran en lista Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Pum! Victoria Muy buena Chavales Y bueno Espero que os haya molado Este vídeo De mamas Algo por la tele A mí me parece Muy divertido Cuando no tenga una que hacer Pero jugar como hormiguitas Es bastante gracioso Por favor Médicos Cerca de su pat O sea No os cojáis médicos Pero si os lo cojáis Cerca de la patrulla Muy cerca de la patrulla Siempre Muy cerca de tu squad leader Y no te pongas de artillería